Oye, ¿qué te pasa a ti? ¡Qué rayos, papi! Así es, ¿eh? ¡Bellaco, papi! ¿Qué es lo que somos? ¡Bellaco! 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 Oye, ¿como y fresco? ¡Frenco! ¡Eres como papi shampoo! ¡Más repararse con jabón! ¡Qué rayos! ¡Bellaco! ¡Bellaco, papi! 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 Espera un momento, ¿por qué tú estás llorando? Ah, ¿por qué tú estás llorando? Por la familia mía, bro. Hizo una cosa tan pequeña, tan grande. Nos la dejamos a todos, porque el blog sale hasta la muerte. Malcriado aquí hablando. Y para que todos lo sepan. Hasta la muerte, puñeta. La primera mujer mía. No, no, no. No, no, no. No, no, no. I'ma keep on going, though. He felt like my brother. Yo, bro, bro. Yo, he's going on the roof. Mira, ¿quién tú eres? Espera un momento, ¿quién tú eres? Mira. Yo, J.O. Yo, güey, güey, güey. How long is it? I've got his breath take. Yeah, don't eat it. Ay, 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 ay. Yo, yo, yo. Ay. They're not going online. They're not going online. They're not going online. Yo, I thought they were going to Zepalo. Yo, hey, yo. no, 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 no. Pero es raining, que es por eso. Yo, yo no he quitado la conversación. No, yo no he quitado la conversación. Que se hagan a ver. Yo, yo no he quitado. ¿Quién lo fue? La Tauera es el aire. La Tauera es el aire. A la Tauera es el aire. Yo, yo, ¿qué hora es el aire? ¡Es el mille time, man! ¡Milo! ¡Milo to the ender time, man! ¡Hos la familia! ¡BDP, man! ¡BDP, man! pdp the fuck up and jackson the fuck up i said the video over man these niggas voice is losing it i'm still continuing man but these pussy niggas my voice is never loose yeah lady on deck midday time midday time midday time midday time midday time yeah oh oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! He is still here No where what? I just got losing Yo where t'mon is this? hey, hey, throw it up shes quiet c'mon she not talking yeah mommy house how you doin? I'm fine This is alive! This is alive right here ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.